El diputado Juan José Bailo. Tiene la palabra el diputado Juan José Bailo. Sí, buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete de Ministros. Yo tenía pensado charlar un poco o plantear, hacer algunos planteamientos acerca de la realidad que se vive en el interior de las economías regionales y la actividad económica, que ojalá el tiempo me dé y pueda ir hacia ese lugar. Pero antes de eso quiero intercambiar con usted algunos conceptos ya que se ha referido a las transferencias, a las obras y a las inversiones que se han hecho en las provincias. En lo que a mi provincia refiere, Entre Ríos, usted planteó un primer punto que sería para charlar, que se han hecho 58.600 millones de transferencias automáticas durante el año 2018. Esos 58.600 millones corresponden mayoritariamente a la coparticipación. ¿Eso qué quiere decir? Que son fondos provinciales porque las provincias han delegado mediante centros pactos fiscales el cobro de esos tributos a la Nación para que después la Nación los distribuya entre las provincias. Entonces no hay ningún valor que la provincia remita esos fondos hacia las provincias porque esos fondos son de las provincias. Es más, si el Gobierno Nacional no lo hiciera, estaría incumpliendo los deberes de funcionario público y haciendo malversación de fondos. Así que eso no es un valor, me parece a mí, para destacar como sí algunas cuestiones que se han hecho en obra pública. Pero déjeme también decirle que usted ha enumerado 548 obras por más de 3.200 millones de pesos en Entre Ríos, que no quiero ser extenso para no perder el eje de a dónde quiero llegar. Realmente no se ven, señor Jefe de Gabinete, esos 3.200 millones de inversión en 548 obras en la provincia. Pero eso es fácil de dilucidar, o yo hago un pedido de informe y usted me lo contesta, o usted me lo remite por iniciativa propia y ahí verá quién de los dos tiene razón y quién no es lo importante, lo importante es la obra pública y el beneficio para, en este caso, para los entrerrianos. En cuanto a las obras que usted nombró, como la Defensa Norte de Uruguay, Concordia y las plantas de agua potable de ambas ciudades, es cierto que se están haciendo, pero también es cierto que se hacen con financiamiento compartido, con un tercio que financia la provincia y los dos tercios que financia Nación. Modalidad que antes no existía, empezó a partir de este gobierno. Antes cuando las obras eran con financiamiento nacional, era el 100% nacional. En cuanto a la ruta 18 que usted nombró, yo lamento que hayan tomado una decisión de interrumpir el tramo del medio. Esa obra tiene tres tramos, uno llegando a Paraná, otro a Concordia y otro a la altura de Villahuay, que son entre 80 y 100 kilómetros, con el argumento de que tiene baja densidad de tránsito. Lo cual es cierto, pero se pierde de vista el valor estratégico para el desarrollo regional. La ruta 18 que une Concordia con Paraná, une transversalmente a la provincia de Entre Ríos, pero además conecta con Santa Fe, San Francisco, Córdoba, Mendoza, Santiago y Montevideo. Más allá de la cantidad de vehículos que pasen, lo importante es tener una carretera que una el Océano Pacífico con el Atlántico y tener salida para la mercadería, para la producción y para el desarrollo industrial. No es una cuestión de si pasan 5, 10 o 15 vehículos, sino como una herramienta para potenciar el desarrollo. Y le pido que revean esta medida de interrumpir esos 80 a 100 kilómetros en el medio de la provincia. En cuanto a las viviendas, quedan pendientes. Es cierto que algunas obras contra las inundaciones ya en el 2015 se hicieron, pero quedan pendientes 1.817 viviendas que se comprometieron en aquel marco, de las cuales se han entregado solamente 14 viviendas. En Entre Ríos en estos últimos 3 años se han entregado 2.091 viviendas, el 100% casi, con fondos provinciales porque Nación está adeudando alrededor de 530 millones. 20 proyectos que iban a ser cofinanciados, lamentablemente se están ejecutando todos con fondos provinciales y un solo proyecto ahí aprobado por el Gobierno Nacional que son 500 viviendas para la ciudad de Paraná. En realidad, lamentamos que se hayan, también creo que nobleza obliga, debemos también, como dicen algunos chicos, digamos todo, digamos las obras que el Gobierno Nacional anterior se había comprometido, ustedes saben la continuidad del Estado, no se lo voy a explicar, a financiar y que este Gobierno rescindió. Esos son el acceso a la estación Liebig, a Colonia Elía, la ruta 20, la ruta 1 y la ruta número 11. Ahí va un compromiso ya de esta gestión de financiar 20 puentes para el desarrollo productivo en los caminos rurales, secundarios y terciarios que no se llevó adelante, y 14 jardines que se iniciaron y que no se pudieron terminar en el marco del programa de los 3.000 jardines. Y una de las cuestiones que más lamentamos es la interrupción del financiamiento del Gobierno Nacional, una parte a través del PAMI, que es del hospital de Paraná, del hospital de La Baxaba, que se financiaba con fondos del PAMI, que se ve interrumpido, y también el hospital de Gualegoychú, que era el 100% financiado por el Gobierno Nacional y ahora es financiado por el Gobierno Provincial. Dicho esto, quiero pasar algunas cuestiones, algunos conceptos que usted hizo mención acerca de las cuentas públicas. Nadie puede ser tan necio ni tan obtuso de negar que el saneamiento de las cuentas públicas y el ordenamiento es un proceso virtuoso para el ordenamiento del Estado. Ahora, eso no tiene que ser un fin en sí mismo. Digamos, nosotros que estamos en política queremos el ordenamiento de las cuentas públicas, la presibilidad y la transparencia de la misma, para que este ordenamiento se transforme en una herramienta para generar políticas para el desarrollo, para el trabajo, para la producción o para los sectores más vulnerables. ¿Qué le ha pasado a Entre Ríos en este ordenamiento? Ha tenido que ir en subsistencia de muchísimos programas del Gobierno Nacional que ha interrumpido sobre todo a través del Ministerio de Salud. Pero además las provincias no tienen capacidad más allá del ordenamiento y de la virtuosidad que pueda tener el equipo económico del Gobernador y las definiciones políticas de nuestro Gobernador, no tienen capacidad para neutralizar las consecuencias negativas de este modelo económico que inevitablemente se traduce en la realidad de nuestros territorios. Y vamos a ir a un dato concreto para salir de las discusiones personales e ir a datos objetivos. Hay un informe hecho por el periodista Juan Pablo Scatini de nuestra provincia que toma los datos la Secretaría Provincial de Trabajo, en el cual dice que en el 2018 en Entre Ríos hubo 7.849 despidos de empleo formales. 7.849 formales. En nuestra ciudad, en Hualboichú, 90.000 habitantes, son 1.272 despidos. Son a razón de 3 despidos por día, lo cual es imposible contener por los gobiernos locales o provinciales. Si hablamos de casi 8.000 despidos formales en blanco, tenemos que sumar, los que no están registrados, tenemos que sumar la changa, el mundo tributo, y seguramente nos iríamos a casi 15.000 empleos perdidos. Y la gente no pierde el empleo, ni tiene ese temor porque quiere, sino porque realmente no puede y el contexto económico es absolutamente desfavorable para las empresas y para las economías regionales. Por eso, ya entrando en algunas cuestiones de planteo, solicitarle que por favor revean este modelo económico que impacta negativamente, fuertemente, en el interior de nuestra provincia. Indudablemente, la baja de la demanda producto del resquebrajamiento de las economías de los hogares, ya sea por distintas variables, porque las paritarias han ido por debajo de la inflación, porque los aumentos los tarifarios y esas tarifas atadas al dólar, que también generan inflación, generan enormes problemas en las economías familiares, eso ha hecho caer... Diputado, por favor, si puede ir cerrando. ...ha hecho caer la actividad económica, las tarifas dolarizadas, más el aumento del dólar casi descontrolado, más la quita de subsidios, han aumentado notablemente los costos, ya sea por las tarifas o por la estructura de costos dolarizados que tienen todas nuestras economías regionales, que además le venden al mercado interno en pesos, han generado un enorme inconveniente en nuestras pymes y en nuestros comercios. Por eso pedirle puntualmente medidas para recomponer todo lo que es la trama productiva del interior y entendiendo que la mirada que ustedes tienen es una mirada netamente monetarista y fiscalista, creyendo que con la variable del dólar, de la tasa de interés y de los encajes bancarios manejamos la diversidad y la compleja trama productiva que tiene el interior del país. Se necesitan políticas de aliento, de producción, de estímulo, de recomposición del salario, de la mejora del poder adquisitivo, para empezar a poner en marcha toda esta riqueza y este potencial productivo que tiene nuestro país. En lo concreto, me estoy pasando de tiempo, pero quiero pedir puntualmente que les solicite a los diputados de su bloque el acompañamiento para la declaración de emergencia del sector citrícola que está pasando realmente una situación terminal. Hay un proyecto de ley de una diputada de nuestro bloque, la diputada Cresto, pidiendo el proyecto de ley de emergencia para el sector citrícola. Ustedes han prorrogado la emergencia para el sector de peras y manzanas, creo que ya por tercer año consecutivo, y no podemos acceder a la emergencia del sector citrícola que realmente la está pasando muy mal. Concretamente, esos son los pedidos. Muchas gracias. Gracias, diputado.